Música ¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de El Hombre Hormiga Otra de las grandes sorpresas, uno de los héroes pues peculiares de Marvel, cuyos poderes quizás no aporten mucho porque solo se hace pequeño También después se va a poder hacer grande y hay toda una temática ahí con la manipulación de tamaño por parte de las partículas Pym Pero en general pintaba como para ser un héroe muy equis Desde que se anunció hubo ahí detallitos que no todo el mundo tuvo satisfechos desde el inicio Como por ejemplo que Hank Pym no iba a ser el personaje titular sino el sucesor Scott Lang Que parecía como que ya había mucha historia ahí que se estaban saltando y es sorpresivo hasta cierto punto Pero podemos entender o de cierta forma intuíamos por qué no querían tener a Pym como personaje principal Porque no es un personaje tan agradable, no es un lo que se conoce como likeable asshole como puede ser Tony Stark Que aunque si sea gandallón y un poco mujeriego y todo no es tan manchado Pym si tiene un historial de violencia muy fuerte con Janet, obviamente es muy egocéntrico Entonces no era como el prototipo de personaje que Disney podría promocionar a gusto Con la conciencia tranquila por decirlo de cierta manera Entonces creo que el cambio con Scott Lang que siempre ha sido un padre preocupado por su hija Daba más un toque empático con el personaje Y creo que fue un punto intermedio entre sí honrar la tradición de Pym y tenerlo ahí Pero saltarnos gran parte de su historia y que solo aparezca ya como mentor Y ya mucho más calmado y más tranquilo en la vida porque ya vivió bastantes años Que el Pym joven También hubo un poco de polémica cuando su director inicial Edgar Wright Que es un genio de la cinematografía y nos ha dado grandes clásicos La Cornetto Trilogy, más recientemente Baby Driver Dejó el proyecto por diferencias creativas Y todo el mundo se empezó a preocupar de qué quería hacer Marvel Si quería hacer una comedia y no dejaba que nuevos creadores pudieran aportar una visión única y diferente Pero haya sido como haya sido, se fue, llegó Peyton Reed Aún así se usó bastante del guión de Edward Wright Por eso todavía tiene créditos en pantalla de screenplay y de script según si no mal recuerdo Pero el caso es que sí sigue acreditado Edward Wright en Alman Por las contribuciones que hizo antes de abandonar el proyecto Algo así como Patty Jenkins que iba a dirigir The Dark World Tuvo problemitas y pues ya no se hizo Y después nos dio una excelente Wonder Woman Entonces solo nos queda la duda de qué hubiera pasado Si Jenkins no hubiera dejado Thor del mundo aburrido Pero bueno, el punto es que Alman nos presenta a Scott Lang Un ex convicto que no era tan malo Lo ponen también como esta especie de Robin Hood moderno De robarle a los ricos para darle a los pobres Ahí tiene unos que veres con un empresario que estaba extorsionando Entonces le baja la lana para regresársela a sus legítimos dueños Melontamban y Pym decide que él va a ser el elegido Porque su alumno, su protegido Darren Cross Ya está muy muy cerca de descubrir la misma tecnología que él descubrió Quizás por otro camino y no le llame partículas Pym Pero sí ya estaba muy cercano a tener esta misma tecnología También vemos un flashback de cómo Pym fue parte de S.H.I.E.L.D. Hace muchos años, hijitos, en la década de los 80 Cuando Michael Douglas era, bueno nunca fue joven, nació viejo Pero era menos viejo de lo que es ahora Michael Douglas Y su hija Hope Van Dyne tiene ahí unos grudges Tiene resentimiento porque se murió la mamá Pym nunca le dijo la verdad O ella siente que no le dijo la verdad acerca de la muerte de su madre Tampoco la deja usar el traje del hombre hormiga Entonces como que están distanciados Pero tienen que trabajar juntos forzadamente O forzosamente Porque este... Darren ya descubrió como La tecnología de reducir de tamaño De alterar el espacio Entre los átomos para manipular La densidad y el tamaño y todas estas cuestiones Sci-fi que le dan un toque bastante interesante Bastante padre Y ciertas escenas tienen un toque visual Muy padridis Me acuerdo cuando era muy morro Y veía una película que me encantaba Que se llama con Rick Moranis Que se llamaba Querida encogía a los niños Que trataba de... También un científico que inventa un rayo Que podían encoger a los niños Y tenían una aventura súper locochona Y todo pasaba en el jardín Tenían que montar hormigas gigantes Sobrevivir a gotas de sistema de riego Cosas así No me acuerdo exactamente escena por escena Pero sí era de mis películas consentidas Y cada que pasaba en Canal 5 Ahí estábamos pegados al televisor Entonces volver a ver este tipo de perspectivas Donde Alman tiene que enfrentarse a una ratota Tiene calle entre las grietas del piso La bañera que parece un tsunami Pero pues en realidad solo es una tina O sea tiene muchos detallitos visuales Que le dan un toque especial Y le ayuda a distinguirse del resto Y este corte abrupto fue cortesía De la pila de la cámara Una disculpa Pero les decía que tiene detalles visuales Que le dan un toque único Y le ayuda a distinguirse Del resto de las películas del MCU También vamos a empezar a ver las conexiones Hacia el resto del mundo Algo que en la fase 2 Pues no quedó tan marcado Pero aquí sí lo estamos viendo La última Casi la última de la fase 2 Pero bueno No pasa absolutamente nada Ya que aquí vamos a ver A Halcón Falcón El personaje interpretado por Anthony McKee Conocido como Sam Wilson Dentro del universo Que ya habíamos visto su presencia O su introducción en Winter Soldier Y ahí tuvo un pequeño cameo Por así decirlo En Age of Ultron Pero nada relevante Y el caso es que van a tener ahí El clásico duelo Héroe contra héroe Porque a pesar de que están del mismo bando Y los dos están tratando de hacer algo bueno Pues tienen un conflicto de intereses Y Falcón no conoce exactamente quién es Salman Cuáles son sus intenciones Y por qué Diablo se está infiltrando A la base de operaciones de los Vengadores Esto finalmente va a derivar en el gran plan Lo cual le da la identidad a la película Es una película de Heist Dependiendo Bueno la pronunciación correcta sería Heist Pero ya ven En pronunciaciones no nos vamos a meter Porque bueno No pasa absolutamente nada No te hace más ni menos fan de algo Pero no está de más ahí dar el nombre con claridad El punto es Que este tipo de películas Se centran generalmente en un atraco En robar algo En hacer un plan Y que se ejecute en diferentes partes Evidentemente algo va a salir mal Y van a tener que improvisar sobre la marcha Entonces Scott decide Juntar a su vieja pandilla Que hemos visto a través de la película Como lo tratan de regresar a la vida de crimen Pero como que no quiere Al final sí acepta Esto es lo que lo lleva a ponerse en contacto con Pym O en el radar de Hank Y elegirlo como el sucesor Entonces pone a todo su crew Encabezados por Michael Peña Interpretando a Luis Un personaje tremendamente carismático Que se ganó el corazón de todas las personas Y ayudan a hacer todo esta infiltración Partes por partes del rompecabezas Para poder infiltrarse Y robarse el traje del Yellow Jacket Que generalmente Yellow Jacket Es una de las muchas identidades de Pym Porque se cambia de nombre Como se cambia de calzones el vato Entonces han sido diferentes héroes A lo largo de sus años en la historieta Y aquí decidieron usar una de esas identidades Y uno de esos conceptos Para su enemigo Darren Cross Sí existen los cómics Pero no usa un traje similar al de Hank Él es más como un mafioso Como un ejecutivo Cosas así Pero nada que ver con el personaje en la pantalla Más allá de que también esté a cargo De operaciones de Pym Industries Y al final pues todo sale bien Para nuestro héroe Sabíamos que no iba a tener un final trágico Ni nada De nuevo un villano Pues que pasa sin pena ni gloria Hace lo que tiene que hacer Cumple su función dentro de la película Pero no aporta absolutamente nada Creo que hubiera sido interesante Que fueran dejando vivos A ciertos villanos Para que pudieran hacer El Masters of Evil En algún momento Pero no La realidad es que han ido matando villanos Y no queda como nadie Para poder hacer un equipo Que pueda rivalizar con los Vengadores Todo ha sido girar en torno a Thanos Entonces nunca se preocuparon Por también crear Masters of Evil O Dark Avengers O algo así Que pudo haber sido un concepto interesante Almond es una película Tremendamente divertida Se basa en el humor Y en el timing cómico Que tiene Paul Roth Un actor de comedia consagrado Que yo lo recuerdo mucho Por haber sido el novio de Phoebe En las últimas temporadas de Friends El Mike Kraftback Y este Pues nada Realmente tiene ahí Un pedigrí alto En la película Con la participación De Michael Douglas Que le da como Esta credibilidad Así como en Winter Soldier Tuvimos a Robert Redford Aquí tenemos a Douglas Y vemos como estos actores De nombres rimbombantes En Hollywood Pues ya se están integrando A esta nueva oleada De películas Que si bien No son historias Muy complejas Por lo menos cumplen La función de entretenernos Porque el cine también es eso Está bien ver cine profundo Y para eso tenemos géneros Para eso tenemos cine de arte Tenemos ese tipo de películas Pero también necesitamos tener Este tipo de películas Donde solo nos vamos a divertir Y creo que Paul Roth Entrega un Scott Lang Muy divertido Muy carismático Michael Peña Está a la altura Y Douglas Pues hace bien su chamba No tiene que pensarle de más Ahí con Hank Pym Hace lo que tiene que hacer Y Cross Pues de nuevo Un villano Eh Olvidable Nada más está ahí Como para que el héroe Tenga algo que hacer Durante la película Pero realmente No aporta nada No hay gemas del infinito En esta cinta Simplemente fue para meter A Alman Para establecer su relación Con Falcon Y porque va a tener presencia En Civil War Así de simple Así de sencillo No encaja en el gran esquema De lo que es el MCU Simplemente es un capítulo más Para poder introducir a Alman Y su relación con Los Vengadores Que va a ser un punto importante Y él va a ser un factor Determinante Para que Cap Y Bucky Puedan irse A buscar al resto De los soldados Del invierno Durante Civil War Dime en los comentarios ¿Qué te pareció El Hombre Hormiga? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué esperabas de ella? ¿No esperabas nada? ¿Pensabas que iba a ser Un héroe olvidable? Pese a que es uno de los miembros fundadores De los Vengadores En las historias más tradicionales Te quedaste decepcionado Que no saliera Wasp Que ya viene para la secuela Pero quizás Tenías ganas de ver A Janet O inclusive a Hope Pero pues ya En Alman and the Wasp Que se estrena este mismo año Un par de meses después De Infinity War Pues finalmente vamos a ver A la avispa también Entrarle a los guamazos Ahora sí Que lo que tú quieras comentar Acerca de la película Voy a estar muy feliz de leerlo Nos vemos mañana Para comenzar la fase 3 Bye bye